Un gobierno que nació además de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del gobierno del Partido Popular y que ha hecho además de su ejemplaridad y de la ejemplaridad su bandera. Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga. Gracias por ver el video.